Amarillo, amarillo los plátanos Guaidó Me vi que más Hace ya rato que no sé de ti Estaba como alguien pero ahora estoy free Estaba a comenzar un nuevo tiempo No salgo a ese tiempo, baby, ¿dónde estás? Buenas noches, guardias, jugadores Hay que ver que ustedes son bien fiel, burú Desde las seis de la tarde un poco de borracha Entonces yo llego desde a la bola Entro y digo, mierda No, yo estoy saludando a los mesoneros Que siempre lo hacemos en la vaina Para ver cómo va el montaje Ya estaban montados los coñes, madre Ah, no, y una vieja se ve lluvia por allá No, no, chamos, que ustedes son pasados Chamos, ustedes no tienen oficio O tienen otro sitio para donde ir Ni un coño Por eso es que se ponen a decir Que la vaina se está arreglando Esta es la Filarmónica Posipan Good evening, Lee de San Géle I'm really glad to be here One more time Because this hotel Every building is my house Long time ago, yeah Thank you Bienvenido a todos mis hermanos portugueses Que están aquí esta noche No voy a hablar portugués Pero voy a hablar de Vasco Luis Vasco de Camões Bienvenido a todos mis hermanos portugueses Más bien, es bastante bien Ok Allá usá la Ficón Y alá al Némer, más viejo Némer En el Zorigi, en el Ebne Y al Némer, más viejo Némer Y al Némer, más viejo Némer Una vieja médica que tenga vela prendida Uno la pagan de noche y otro la pagan de día Págame la vela, María Págame la vela, María Págame la vela, María Págame la vela, María Pero que como se atreve y te sirve a mí Que no quiembra cuando yo le hablo así Si la mujer mandole el namoro A pegar un grito, a pegar un chorro Pero que lo sepa, que el mundo gusta bien haré Más arraste con chichurras, con tropezones Te perco vainas, te con coltones Soy un rico jardinero que vive regando flores Recojo la más bonita para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Recojo la más bonita Este es la filarmónica de Moncepan No lo puedo votar porque En prestaciones sociales se me va la vida El más viejito La caraota Se vino hoy disfrazado de Toronto sin papel Treinta años conmigo Se fue coleando como chofer de la van Y que los negros son lisos esos coches Se van metiendo y se van metiendo los coches Lo voto y vuelve Lo dejo votado y el coño Lo dejo en una finca el otro día Y el coño volvió a Caracas Bueno, muy buena noche Hoy estoy así Para demostrar que Venezuela no se está arreglando El hambre araña Viste que estoy una mierda Por lo menos usted se está regalando un día hoy De alegría, de tranquilidad Gracias a mi hermano Wilmer Gracias a los artistas que me antecedieron Está por ahí A vos, a vos, a vos, a vos, a vos Cree que la gente se ve Pacheco, pacheco Hasta aquí Oh, un programa rechizo De ahí fue que sacaron el Kung Fu Panda Oh, según el hermano mío No, muchacho Marico, ese que era un cagado Marico ¿En serio está ahí? Bienvenido, moncho Uno se habla para javar Coño, no hemos tenido Ni un día libre este año Y me pongo, ¿dónde vamos? Todas las semanas sale un peo nuevo Ya no tenemos peo de gasolina Pero tenemos otro tipo de peo Para conseguir los dólares Para la gasolina Ok Yo me pongo a pensar Que la gente Yo sé que la señora por lo menos Que está extasiada Porque ella vino Porque ella quería disfrutar De las delicias Y que existiese de mi cuerpo Así como varias féminas que toman No me vean abajo No uso ropa interior Porque no sé Porque es muy grande Se me sale Yo estoy muy bien dotado Pero viendo que yo le rebajé Que jode Ahora el show lo cobro más barato Para trabajar más Yo rebajé Que jode Uno sabe cuando está viejo Porque uno respira como las iguanas Así de lado Marico, esa hora Llega viejo Si es feo Y llega viejo limpio Más feo Usted le dice Eso está caro Caro no Es que estamos limpios Las vainas no son caras Sino que Cuando Y yo se lo digo a las amigas mías Cuando tú ves un huevón Que dice ¿Cuánto cuesta la botella? No tiene para pagar Ese es un huevón Que no necesito Ese es un huevón Que no merece Y usted le mete el dedo en el culo Señora No, no eres tú Porque No estoy hablando de ti Entonces Yo siempre he dicho Había un Había un De los griegos La antigua Grecia Había los ¿Cómo se llama? Los que escribían las tragedias Como Homero Eso carajo Yo no conozco mucho eso Y había un filósofo Que era comediante Se llamaba Aristófanes Que fue el primero Que en la historia griega Hacía comedia Es la única referencia Que tenemos Él decía Viejo pichirra No coge culo Claro Lo dijo en griego Pero yo se los traigo Al contexto Porque es verdad Porque es verdad Y uno el viejo Va desarrollando técnicas Marico ¿Cuánto nos hemos culiado nosotros? Ya yo Yo voy a cumplir ahorita En enero 62 años Marico Y tú me ves ¡Ah! Marico Es puro teatro Yo de aquí para arriba Me siento viejo De aquí para abajo Tengo la tristeza Yo tuviera más de 61 años Porque yo dejé de cumplir Un poco de tiempo Por rebeldía De muchacho Y porque nadie me cantaba Si no había para comer ¿Cómo coño voy a ver Para comprar una torta Burrera Y meterle una vela Una mierda Si nadie me iba a cantar Cumpleaños ¿Para qué iba a cantar ¿Para qué iba a cumplir? Y me fui acumulando Pues tengo más años Y aparte de eso Las mujeres me han quitado Mucha energía No sé No sé qué les doy No sé qué me quitan Pero Marico Es que a mí Dios Me dotó Con dos talentos La comicidad Y esta No, no, no Bueno Ese es un animal Un día de esto Voy a hacer un live Para que vean Para que vean con ustedes Como yo domino esa mente Empieza como lo inflable Eso que hacen así En la carretera No, no Marico No es por nada Pero el machetico mío Papá Estoy muy contento con él O espero que no se vaya Primero que yo Porque los macheticos Se cansan Nosotros venimos programados Con cierta cantidad De De Escopetazo El médico me dijo Que nosotros los hombres Teníamos aproximadamente Cincuenta mil cartuchos Y cuando yo empecé a fallar Antes de sacar El condejone Yo le dije al médico Doctor Pero ¿Por qué estoy fallando? Si usted me dijo Que habían Coño Cincuenta mil Cincuenta mil cartuchos Y yo Con la edad Habré gastado Treinta y dos Treinta y dos mil cartuchos Y él me dijo Si pero usted Hay que meter Los cartuchos Que te explotaron En la mano Y yo Yo dije Bueno Tiene sentido Hasta que yo no Me leo a nadie Pero la experiencia Que uno agarra En ese largo Recorrer La geografía Escultural De la mujer Venezolana Que yo nunca he estado Con una mujer extranjera Ni me Padre de 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 La maña Que coge Y las mujeres La mayoría No estoy diciendo La que están aquí Pero la mayoría De las mujeres Están ávidas De experiencia Entonces quieren Cosas así Y látigos Amarradas Y huevonas Y que le ponga Una vela Y que le caiga No, 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 no Esa vaina Sinvergüenzura No Y me dice La coña Mare Hoy quiero Volverme loca Yo venía A culiar Pero bueno Ya me escucha Que quiere la niña Yo venía Re, re, re Ya no man Ellos habían tenido Experiencia Con un peluquera Jálame el pelo Jálame el pelo Yo voy a llevar Má No tanto Yo no sirvo Para culiar dirigido Pero la coña Mare me dice Quiero Y yo viendo Netflix Párame Estoy parando Quiero que me hagas algo Que me vuelva loca Que yo me desespere Que me quiera morir Que trepa por las paredes Que grites Si es necesario Yo Te lo tengo Mi especialidad Le escondí el celular Tenía que verla ¡Ya me repícame! ¡Tabaquí! A tu novia no le dijeron Que no podía grabar el show No No, porque los maricos Y la puta me graban a veces Pero por recuerdo No por nada No me puedo meter Porque ahora no sé Si son LGTB Plus Es esto Esa que a mí me preguntó Un chamo el otro día Que es LGTB LGTB Plus Plus Disney Channel Ok Bulleye Está Alive Y le dije Mira si tú llegas a ser presidente Tú vas a dejar que nosotros nos casemos Usted puede meterse dinamita En ese hueco de culo Eso no es peor mío Bueno ya Ya para que tanto chamo Entonces Claro Uno cuando llega A viejo Uno desarrolla su técnica La técnica mía Es arrechar Yo le hago a mi mujer Que la quiero mucho Ella no vive aquí Aquí Pues se mudó Hace años Los hombres viejos Tenemos muchas mañas Yo le hago a mi novia Una vaina Bueno Esto también influye Eso también influye Coño Pero tiene que decir Marico ¿A tú no me estás escuchando? Y bueno Y usted ¿Qué sonido es este? Ah Este es el del coque Marico Le dije que contrataron Un sonido normal Y contrataron O a una cooperativa Una cooperativa La hacen Y lo que quede El nombre Los demás reales Se los cogen Los coñes Madres No estoy hablando Mal del gobierno Porque va a decir Ah yo no estoy A la bola No estoy hablando Mal del gobierno Yo si puedo hablar Del gobierno Pero si me están Grabando La piña Me meto en pello Yo Aquí Hay más de un infiltrado Que hay Del Jijecín Jijecín Y jicevin Y precio yo Como un huevo Porque el gobierno Sabe que me tiene Que espiar Cuidar mis pasos Porque aquí están Los votos Que van a dar El cambio Para el futuro De Venezuela Ajá Entonces Ahí está Mi comadre Mi comadre Directora general De la PTJ Saluda mi hermano Hernández Dala Del Sevin No no Ese es el otro Sevin no Hernández De Zin Ok Mi hermano Favor Yo pudiera decir Aquí Yo Si me diera la gana Yo Yo Acuesta De que nos cierren El hotel Yo pudiera ¿Por qué? Porque Ajá Yo pudiera decir Maduro Pero no lo digo Para evitar Después meten Preso al huevón Y la gente Pensaba El cunde Más nunca Lo vimos Se está Enchufado Está dirigiendo Monómero Y el cunde Como un huevón Ahí Llevando Coñazo Y me sacan A ver Solo Así dos días A la semana Yo prefiero ¿Cómo se llama? Conspirar Contra el gobierno Afuera Echándome Whiskey Lechería Así es bueno 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 Entonces Lo que te decía yo Let me tell you The short story And let me back To the poem The morning pain Hablar inglés Es lo más fácil Del mundo Ojo Se dice Eyes Eyes Es yellow 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 Es amarillo Marico Estaba en inglés Como nada Bueno marico Entonces Yo le hago a mi mujer Porque no es mi novia Sea macho Con el sonido Yo le hago a mi mujer Una vaina Que pocos hombres Se atreven a hacerle A su dama Uno porque No es que mi cultura No me lo permite No que asco No va a hacer eso Eso es contra natura Yo no le paro Gole Sabana Yo le hago Lo que a ella Le gusta Transferencia Una transferencia Vale más que un te extraño Mamá huevo Ah no Porque los hombres En Venezuela Les gusta tener Ya las tienen A las mujeres Más bellas Del universo Las tienen aquí Al ladito A la mano A nosotros Aquí en Venezuela Y este que va a miar Lo puede verificar Marico Te puede dejar El vaso en la mesa Nadie te va a quitar El puesto Marico Vaya a miar Normal Tú sabes Que ese marico Ese marico Al hombre venezolano Le gusta La mujer venezolana Bella Pintadita Arregladita Peluqueadita Uñizadita Pero no lo deposita Si usted cada vez Que sale con ella La encuentra Pelucaíta Uñizadita Arregladita Alguien está Depositando Por Y yo me echo Un wikisito Porque la vagina No es así Maestro No es así ¿Qué peor para llegar aquí a Venezuela? Ya llegaron, pasaporte, no vamos a hablar más de eso. ¿Qué puedo decir que no ofenda a los de la PTJ, a Dula Rico, al Dijecín, al Gesevín? Ok, la alcabala. Yo vivo en Lechería, no vivo en Caracas no porque no me gusta. Yo llegué a Caracas a los 10 años, todo era en blanco y negro porque así me acuerdo. Yo trabajé en una vaina que, no trabajé, me gané un reloj, en el tiempo es solo con Henry Altuve. Marico, estaba más caradito que el coño. Nunca cogí marico porque yo era feo. Ni los maricos me buscaban. ¡Arrecho! Si no, no hubiera echado bolas. Con hambre, el machete se parra solo. ¿Tú no has visto la gente que está pelando bolas culeas más que todo el mundo? La vaina es rara porque tú no te explicas como en un rancho, dos carajos tienen seis muchachos. Bueno, lo que te iba a decir, yo vivo en Lechería y aunque paso toda la semana de Lechería, voy a ver, ya casi los conozco, he puesto alcabala por todos lados. Cuando lleguemos al gobierno obviamente que la vamos a eliminar. La alcabala hay que poner en los peajes. Marico, el tipo tiene un demián, tiene un techo, toda vaina. ¿Para qué lo vas a poner con unos conos ahí? Entonces los coñemales están chateando porque todos los policías, porque no es una alcabala, son cuatro alcabala. La de la gobernación, la de la policía municipal, la del Dijecín, la de la Guardia Nacional, la del Ejército, Policía Nacional y la del Coque. Entonces se ponen todos debajo del puente de Guarena cuando uno, antes de llegar a Caucagua, de bola se ponen debajo del puente porque la mierda en el sol se seca. Y cuando llueve se pone aguajita. Entonces los tipos están chateando, sienten el carro. Y unos destornilladores, gato caimán. Buenas, buenas. ¿Para dónde ve el amigo? O te dicen, ¿para dónde vamos? ¿No van a estar conmigo? Bueno, ¿para dónde ve el amigo? Yo, ¿para allá? ¿Cómo para allá? ¿No me estás preguntando por dónde voy? Yo voy para allá. Si tuviera la trompa el carro, ¿para allá? Yo fuera para allá. Pero como estoy para acá, yo voy para allá. Pero esa no es una respuesta, tampoco es una pregunta. Márico, cuando tú le regateas a los tipos, ¿usted es funcionario? No, es un funcionario, es un coño de la madre. ¿A qué? No, ¿a qué se dedica el amigo? Yo, ¿el amigo suyo o el amigo mío? O yo. No se ponga difícil y colabore con la autoridad. ¿A qué se dedica usted? Bueno, yo en la mañana, vamos cuca. En la tarde, vamos más cuquita. Y si estoy rascado en marihuana, le doy un lambletazo para ese culo. Y dice, para eso no es un trabajo. Pero es un placer, Amarico. Párate a la derecha, por favor. Ya que usted dijo que va para allá, pero no tiene destino fijo, tiene que decirme destino fijo. Amarico Maturín, calle Urica número 78. Ah, ¿quién vive ahí? Chuito. ¿Y qué es Chuito? Mi compadre, acta de bautismo donde consta que usted es compadre de Chuito. Bueno, para que no te matraquee, no le dé la favor a nada. Ustedes, tu papeles, ¿qué tal? Pero esto está vencido, la... Marico. Vamos a estar vencido en un acta de bautismo. ¿Quién es Helen Paracoima? La madrina. ¿Tiene fotocopia a la célula de ella? No sé. Está vencida. Es una fotocopia. Bueno, te la voy a pasar. Ok. ¿Y qué va a hacer usted en la casa de Chuito? Bueno, tenemos un saco, yo traigo las tres kilos de costillas y ocho pollos. Ah, transporta producto perecedero sin permiso sanitario. Marico, son tres kilos de costilla y tres pollos, mamá huevo. Permiso para transportar producto perecedero frigorífico. Aquí está. Arriba el tiempo. ¿Cuántos kilos que trae? Tres kilos y tres pollos. Pero tú tienes autorización para cuatro kilos. Marico, es seis huevos y había pasado una hora y yo, el coño es su madre. Me dice, el título, el título no, este, M3, M3, me pidió. ¿Viste? Son jóvenes. ¿Ustedes no saben lo que es M3? Ustedes me buscan, Siri, M3. Artículo ocho, ley de tránsito terrestre. Se llama M3. Era un antiguo documento que se usaba antes. Ahorita es la vaina esa de tránsito terrestre. ¿Cómo es? Carnet de circulación. Ok, aquí está. Cédula, aquí está. Tu mamá, ella murió. Acta de función. Aquí está. Tu papá murió también. ¿A qué edad? 97. Duró mucho. Acta de función. Aquí está. Como le he dicho los papeles, me dice el coño es su madre. Fotocopia del hueco al culo. Dame chance porque, venga. Yo tenía, tú te acuerdas cuando salió la Xerox que estaba en Altamira. Marico, yo me compré un freezer que sacaba fotocopia. Era una mierda, así. Yo le cogí tantas recheras a esa fotocopiadora que un día cuando se la fueron a llevar, yo me eché una foto al culo, así. Y el culo mío se topla. Y yo la tenía por casualidad, caro, yo cargo toda. Y me dice, ¿cómo? Yo, ¿cómo, cómo? Fotocopia del hueco al culo. Pero no te parece. Yo, no, ¿a qué me deje el candado? Llave de ese candado. No, no, aquí está. Dice el coño es el carro va para la fiscalía y tú vas preso. Bueno, marico, si te di todos los papeles, la fotocopia del hueco al culo es de color, este es blanco y negro. Dame a tu huevo. Llave de la morgue, me dice, y yo me echo un traguito. Gracias. Sergio. A mí me digo, no, 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 no te mortifique, que yo te envío mi pasavipo para que lo piquen. Es verdad. ¡Gracias! 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 Quiero que me apoye con este nuevo emprendimiento de cavitas venezolanas. Que hagan su pedido, no sean mierda. Para tener de otro color, llévate a Venezuela contigo hasta para la rumba. Este es un emprendimiento, coño. Yo veo que apoyan a los que venden hamburguesas, coño. Apóyeme a mí, que soy un hombre humilde. Y después me apoyan con condejones. ¡Ah! Coño. Este es otro emprendimiento. Lo fabricamos en los Estados Unidos. Está aprobado por la FDA. Sirve para viejos hipertensos. Este es el de hombre. Estamos tres por diez. La caja setenta, por lo menos así. Rico no pide rebaja. Ok. El condejones. Para ellos. El condejones para ellas. Para que tengan fuerza y ganas para cogerse ese viejo maricón que se está enchuleando. Ok. Ya. Fin de la comercialización. Yo soy una mierda, ¿verdad? Yo me echo un huequicito y decimos, ¡Garra los seis o cuatro! ¡Cuatro! ¡Dos tres! ¡Cuatro, tres! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me quedé sin gasolina y había que pasar la huella. Estos coñemades, el gobierno, no voy a hablar mal de ellos. Las vainas malas las hacen bien. Marico, son arrechos. Los coñemades saben que estaban perdiendo real en gasolina y dijeron, ¿cómo hacemos para que la gente pague la gasolina lo que vale? Nos quitaron la gasolina. Marico, empezamos a pagar la gasolina más cara del mundo. ¿Por qué? Porque no la pagamos con dinero, la pagábamos con tiempo. ¿Cuánto vale una hora de tu vida? Y la gente, bueno, voy a hacer la cola. Y la gente, bueno, voy a hacer la cola, la vaina. Estamos en esas colas. Pagamos la gasolina muy cara, la pagamos con tiempo. En esas horas, 24 horas, 3 días haciendo una cola para gasolina. ¿Qué pasaba en tu casa? Yo empecé a sospechar porque la mujer mía me preguntaba acá al rato, ¿cuántos carros te faltan? ¿Te faltan muchos? O sea, como 40 carros. Yo creo que esta verga es para mañana a las 10. Bueno, avísame cuando eche gasolina y vengas para la casa. Para tenerte la comida lista y caliente. Marico, ¿cómo culiaron las mujeres de nosotros? Mientras tú estabas en la cola echando gasolina. Yo estaba en mi cola de gasolina. Bueno. Y me llama una chama, que yo estuve una vaina hace años con ella. Y no me llama, me escribe por texto. Cuando una ex te pasa un texto, esa está mamando. Esas no tienen ni saldo para pasarte un whatsapp. Entonces te ponen H, o, 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 o. Y la verdad es una, hola. Perdido. Yo vi quién era la coña. Porque hay mujeres que lo dejan a uno, se separan de uno. y me dice, yo recordé el mensaje anterior porque estaba enseguida, conoce a una persona y lo quiero intentar, sé que tuvimos una relación, pero quiero ahora que te mantengas al margen de mi relación, no me llames, yo no te voy a molestar, pero por favor, déjame ser yo, olvídate de mí. Y lo tenía más arriba del, hola, perdido, y yo, ajá, yo le digo, está bien. Y le digo a las mujeres que están aquí, los amores pasan y los amigos que dan palabras de Dios. Te lo amo, Señor. En tu espíritu de la mano. Amén. Cuando yo veo que la conllevaron, dice, hola, perdido, esa está mamando. Salía a comer, ni una empanada ha pasado por ese bulle. Y yo le digo, hola, ¿quién escribe? Soy yo. Y yo, ¿quién es yo? Porque yo entiendo yo, o te toca la puerta, el único país en el mundo que tú tocas. ¿Quién es? Y uno abre, yo. Pero ¿quién es yo, marico? ¿Quién es yo? Yo, huevón, yo. No tiene nombre. Marico, ¿no sabes quién soy yo? Y empieza, coño, ¿qué te cuenta del nombre? Marico, ya está. Porque uno está rascado, usted es marihuana, uno no sabe, usted es su verga. Bueno. Me dice, disculpen, no sé quién es yo. Soy yo. Jay-Z. Solo conozco un Jay-Z y se llama Jay-Z Uribe. ¡Rafa! La fe. Guitarra, maestro. Hoy por fin he decidido terminar con esta historia de vivir al escondir. Y cuando me aprendo a hablar ¿Qué me lleva a la locura? Y el corazón es que no puede dar amor. Por este dulce pecado que me lleva a la locura de amor. Por este dulce pecado que me lleva a la locura de amor. ¿Cómo les gustó a ustedes un bochinche? Estoy en la cola. Sigue, pues. Sigue, marico. No terminaste la canción. 1,40 m. 1,40 m. 2,40 m. La chama me dice, bueno, después que la identifico y todo, me dice, ¿dónde estás? Yo estoy en la bomba que está detrás de la iglesia chiquinquera, yo vivo por ahí. ¿Puedo visitarte? Te quiero llevar un presente. Bueno, ven, pero sin compromiso, porque ya tú y yo somos nada. Ay, tú sí eres rencoroso, no rencoroso, sino que no quiero tener problemas con tu esposo, o tu marido, o tu machuque, o tu resuelve, no sé. Marico, la tipa se sentía, ay, tú sí eres rencoroso, yo no tengo nada con este señor. ¿Puedo visitarte? Bueno, vente pues. La coña madre se fue para allá, marico, en chorro, pero chorro corto, una verga así. Media pepita para un lado y media pepita para otro. Eso es un chorro corto y así. Que no se depilaba, sino que se afeitaba y estaba con los cañoncitos, así. Esa vaina pareció un pan campesino con un hachazo en el medio. Y una franelita sin sostén. Marico, las dos tetas así, 39, 6. Una mierda así. Ya ve, arriesgada. A mí me da miedo la mujer con mucha teta. Más de dos me cago, marico yo. Cuando tú quieras ver si una mujer está buena, pásale la mano por debajo de las tetas. Tú sabes que yo descubrí, el sobaco de la mujer no está aquí. El sobaco de la mujer está debajo de las tetas. Esa vaina parecía que cagaban tres monos en esa teta abajo. Era, pero no es así, no es así. Yo puedo joderle ustedes. Marico, y la cara se me apareció. Mira lo que te tengo aquí, marico. Cuando la tipa me enseña aquella, no joda, tupperware lleno de espagueti con sardina. Y yo, mierda. Esa mal pensaba, coño, madre. Mira, hermano, nosotros que venimos de abajo, tenemos una vaina. No hay nada más sabroso que espagueti con sardina. Salsa y bayonesa, marico. ¿Es bayonesa o mayonesa? ¿Cómo? Carajo. Mira, olvídense, huevona. El mejor chef es el hambre. Cuando uno tiene hambre o gane culia, cualquier vaina es buena. Bueno, entonces estoy. Y la chamba dice, este, sé que te traté muy mal la última vez. Sí, yo. O sea, uno va a este ojo. Siento que te herí. Empiezo a meterme mi lengua en el diente picado. O sea, que uno cuando se mete la lengua en el diente picado, uno se ve interesante, ¿no? Y lo que hace es empezar a acariciar el diente picado, ¿yo? Sí. No te lo perdonaré nunca. ¿Por qué es tan recorroso si nos amamos tanto? Y empieza el machete, que es independiente de uno, ¿no? El gamarico, es que a veces uno coge el huevo parado, cae en las mismas bajezas. El otro día yo estaba recho con la mujer mía y la coña madre se puso un baby don no sé qué verga y metió siete pastillas de diagra en un jugo de blechosa y me dice, no, el señor se querrá tomar un jugo. Ahí está el jugo. Todavía está recho el niño, ¿yo? Y empieza a buscar, ay, qué película era la que yo tenía así, pero con el revividor que se le salía el culo. Y este coña madre que es un traidor empezó. Y yo lo abarro. Pues mi amare se sale, marejo. Machete, para uno respeta culo. Amarte, claro. Bueno, entonces me dice, ¿te puedo dar un beso? Claro, mi alcachete. Ay, se puso un burrabo mi loco. Cargaba de cara, somos débiles. Dice, tú sabes que siempre vas a ser mío. ¿Te puedo dar un beso? Estamos aquí. Dame el beso. Cuando me va a besar, yo estoy esperando el beso. Mi beso, el beso. La chama no estaba. La había sacado la mujer mía. Del carro. Sin abrir la puerta y sin abrir el vidrio. Por la greña. Le entró a coñazo. La bajaba. No jodala. No jodala. Le pegaba la cabeza contra la mata de patilla. No. No. Y la pobre muchacha, papi. No hay vaina más cobarde que un hombre cuando le descubren un culo. La chama decía, papi. Papi. Disculpe, señorita, no la conozco. Diría más sus diferencias con mi señor esposa. Algún problema tendrá usted con ella. Papi. La bataqueó. Me dio vaina con la chama, pero. ¿Era ella o yo? Yo. Y le digo a la mujer mía. Estuviste violenta. Y ahora voy contigo, coño. Allá vas. Hold your horse. O sea, calma tus caballos. ¡Camina! Que la mujer de uno es mala. Cuando usted descubre un culo, te ofende. Cabrón de puta pobre. ¿Qué pasa? O sea, respeten a su esposo. Este no es el pelotero. Guillén. Marico, ¿te parece Guillén? Hola. Ahora sí. Ah, entonces el marico era yo que no hablaba. Ok. Hoy por fin. Ok. Ok. Entonces, me dice la caraja. ¡Camina para la casa! Entonces tú. No te le rías. Cuando tu mujer te descubra un culo, usted se hace el arrecho. Pero el arrecho cuando te van a pedir un favor por un hermano de ella. ¿Va a venir? ¿Te va a quedar aquí? ¿Te va a venir conmigo? Son 30 kilómetros. Se monta en el carro, pero no le hable. Usted ve, se monta, tranca y ve la nieve, los pinos. Voy a Tireguarena, o sea, veo la nieve, los pinos, los glaciares, la aurora boreal. No. La cañabal. ¿Qué bola tienes tú? Arrastrándote con una putica. Que tú no sabes con quién se acuerda a esa puta. Llegamos a la casa. ¿Va a pasar? ¿Va a quedar aquí? Hoy va a nevar. Me siento en la sala y me pongo a ver en Netflix los Juegos del Calamaro. Estaban ganando Magallanes a los Calamares 3 a 0. La mujer venezolana es la única en el mundo. Las otras le cortan el huevo. La mujer venezolana es la única que arrecha con su marido y le pregunta. ¿Tienes hambre? Así para cuarretera. ¿Vas a comer? Con esa puta te mamaré el culo, pero la que te da comida soy ya. Discúlpeme si se me sale una palabra grosera. Bueno, ¿tienes hambre? No caigas en la tentación de... ¿Quieres una arepa o dos? ¿Cazón o carne molida? Marico, ¿tú tienes que mantener tu hidalguía, marico? La tipa... ¿Qué bola tiene esto? Arrastrándose con una puta. ¿Tú no sabes con qué sacó esa puta? A ver si te pegan una enfermedad. Te la traes para la casa. Agarra ahí. A ver si te pegan una enfermedad. Te la traes para la casa. ¡Me la pegas a mí! ¡Me la pegas a la enfermedad, ¡me! ¡Y se jode todo el edificio! ¡Eso es la penada de Dios, chivar! ¡Me la pegas a la enfermedad! ¡De El Estado Caramobo! ¡El Señor Carne Fresca! Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta, mi mujer me espuelea. ¡Epa! Mi mujer me gobierna, me gobierna. Todos los que han protestado, los han espueleado. ¡Ay! O sea que, uno sabe cuando la mujer lo quiere espuelear a uno, porque no se le entiende. ¿Ves eso? Cuando tu mujer empieza a... Yo antes me arrichaban cuando me espueleaban. Ahora me acomodo. Agarro mi almohada y que sea lo que Dios quiera. No, porque ustedes te pueden espuelear. Lo que tú no puedes decir. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Meten tu dedo en tu culo y tú... ¡Ah! Es que hay un macho en esta verga. Tenemos que ser hombres. Quiero presentarles también en esta noche, porque son hermanos míos, al señor de Barquisimeto, Carlitos Chalichín, de Barquisimeto. El gavilán trabalengua le respondió del tocuyo de una manera muy clara. No, no, no. Nos tocó con tu cuñada de lado. Más tomado de la mano como su mano. Lo importante lo apartó chiquitiquitigitico en esa bolana. El gavilón trabaja lengua ¡Chusumada! ¡Salud! ¡Chusumada! Río Alcalá de Canela Le da la mano a Ináguara El gavilón trabaja lengua El caramela colorado El grito y canela se da la mano Con su pico amarillo Con su pico rosado salera Con su pico amarillo Con su pico rosado salera Con su pico rosado salera Con su pico rosado salera De Colombia, aquí yo le dije al Zadikian No sé si está por ahí porque se ve Porque es alto y pelo blanco Está calvo Y él me dijo, el pelo tuyo es malo Hace 40 años cuando nos conocimos Con Benamit Firmann Un gran amigo de nosotros Tú tienes el pelo malo El mío está completo ¿Quién tiene el pelo malo, marica? Y entonces me dice Bueno, ¿por qué yo tengo avión y vuelo? Y yo, yo no tengo avión Pero vuelo cazón También vuelo De Colombia Este hermano mío Salió hoy A buscar una hamburguesa Me dio un dolor Dejarte partir Aquí presentan Aquí no hay Haber gallanera Que haya pegado A la gente no le gusta El carácter A la vaina gallanera A mí no me gusta La música gallanera Además El pelo de los llaneros Tienen otro pelo Marico Tardan más años afinando Que cantando Trasplantando el arpa Tú presentas Amanecer llanero En el euro building Rainaldo Armas El cardenal Sabanero ¿Cómo se llama el otro coño de madre? Luis Silva El otro maricón Jorge Guerrero Y Vicico Castillo No pegan No pegan aquí Aquí lo que pegaban Luis Silva En el maricón De janeiro Bien, fuerecita No has de creer En la palabra Que causada Sin zapato Vistico Castillo Es que a ese carajo Le gusta trabajar de noche Son las cinco De la mañana Mira que tengo un dolor Ya va, ya va El brasilero está perdido No toco Son las cinco De la mañana Silba mi otro Trago de caña No me corra cantinero Este que le está cantando Que viene de Musi Pan Malditos sean los ladrones Que roban Y no me dan Cuando me pongo la bota Vuelo más que Superman Se fue Toro Se fue Toro Se fue Toro Se fue Toro Se ha vuelto La mierda Como que estuvieran Endrogado Toro, 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 Toro Y llega ante ustedes Celula Cam De la música venezolana Jorge Terreno Jenga más de mí Y pico Luchando con este prima Y después viene Reynoldo Armas El rucio moro Para mí No sé para ustedes Una de las canciones Más bellas Con una lírica Impresionante Donde combina Versos Y de sí La voz Tengo que cambiar El proveedor De cripe Tú escuchas La letra Del rucio moro Y te remonta A qué A José Hernández El autor De Martín Fierro En Argentina 1890 Con permiso Voy de entrar Aunque no soy Convidado Y que es mi pago Un asado No es de nadie Es de todo Voy a frasear A mi modo Aunque no soy Convidado Así comienza La novela No vamos a hablar De literatura Te puedo hablar De El Cicambiador A huevona Asluciadas Asarmas Dios Dios ¿Cuál era? Luis Basti Camuez Marico De ¿Cómo se llama el otro? El poeta más reciente Gibran No Gibran Cale Gibran Decía Tus hijos No son tus hijos Son de la vida Y el otro Coño de madre Portugués Fernando Pessoa Decía Omar Omar Saugato Omar Omar Salado ¿Cuántas das Tu asal Sabor Lágrimas Dos portugueses Que fijaron Amar Marico ¿Cuál Aguaydo Supiera esta verga Que les digo yo? Fuera presidente Tuviéramos un número Y la gente me dice ¿Tú no reconoces Aguaydo? Yo si lo reconozco Yo veo Pero Mergue Ese güeyo Pero la gente es mierda ¿Qué no me gusta a mí De la muerte El rusio moro? Oigan la verdad Carambañero Se oscurecieron Mis días Al sol Vuelo Mi alegría Cuando me no lo esperaba Tres de mañana Sentí perder un tesoro Mi caballo rusio moro Donde yo siempre Jolía coro Callaron en el potrero Parece que una centella En el puente campano ¿Quién se iba a imaginar? La gente es inconsciente ¿Qué no me gusta a mí De la muerte del rusio moro? ¿Cómo muere el rusio moro? En cuatro patas Encajada Con la cabeza encajada En cuatro patas Te tienen que brotar Sendas Lágrimas Amanecer Vallenato Con el hijo de Israel Romero A mí me gusta A mí me gusta bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Y me gusta bailar contigo Las canciones de Dios ¡Vaya! El que se raspe a mi mujer El que se coja a mi mujer Yo no lo podré creer Que eso le guste a él Le doy un horre a él Que se la lleve con él Pa' que aprenda a respetar Pa' que aprenda a respetar Pa' que sepa Pa' que sepa Que son los viajitos de teta Veníamos de Maracaibo La semana pasada Porque nosotros volamos En el carro Volamos a cien, ciento veinte Ahí vamos Ya no hay No se puede confiar en los aviones Porque son Las líneas venezolanas Son religiosas Salen Llegan Si Dios quiere Entonces yo pa' estar Ocho horas en un aeropuerto Ocho horas en una carretera Saludos La guabana ¿No es que? Nos paramos en un sitio Que se llama Entre Carora Entre Carora Entre Carora Y Barquisimeto Entre Carora Y Barquisimeto En un sitio Que se llama Arenales Que compramos Guabina Chicharrón Guabina O sea Chicharrón de Guabina Arenales ¿Tú conoces Arenales? ¿Tú le ves allá? No, pero has comido Ya se ve Ok Entonces Pero viste que hay un pueblito Ahí vos de Y tú a ver Entonces yo Venga marico Una casa de cigarros Y yo me fuego Mi vermitio Para joder nada más Nada más para Conectarle la mañana O sea Yo fumo Donde no se puede fumar Nada más que para joder Yo le digo a los arricanos Dejen fumar esa verga Que a esa cosa Si culean Culean Es más dañino Que fumar Y tú aquí No fumadores Te ponen no culeadores Para que la gente no culean Bueno Me paro en la bodega Señora Dos casas de cigarros Tres potes Así le decimos Nosotros en Oriente De la cerveza Tres potes Dos casas de cigarros Y una casa de cucuy No me entiendes ¿Cuánto es? 90 dólares Y le pagó Con 100 Y me dice Ah No tengo vuelta ¿Por qué? ¿Quieres completar los 100? No Y si tú vas con 100 dólares Y gatas 5 Te dicen lo mismo Ah No tengo 90 vueltos ¿Quieres completar 100? No No es percoño Señor Son 90 dólares Sí Sí Pero no tiene vuelto Pero puedo dar 10 ponkés Un ponké Un dólar Yo bueno ¡Ah esa verga! ¡Ay! Ya pegué el coño Pues compré Cebeflande Creolina Vilcreen Champú Drene En bolsita Marico Una vaina Un viaje al pasado Yo bueno Nada más que a los 10 ponkés Cuando voy saliendo Me acuerdo Que no tenía papel toalé En la casa Señora ¿Cuánto cuestan Los papel toalé De 4 rosal De doble hoja? El que ha cagado Profesionalmente Sabe lo que estoy hablando Son 5 dólares Cada rollo De 4 Ok Aquí están Y le pagó Con los 10 ponkés Y me dice la muchacha ¡Ah! No le puedo aceptar Los ponkés Para pagar Los papel toalé Y yo ¿Y ponkés? Porque tiene que ser En dólar Divisa Los pagos móviles O petro Pero coño Es tu madre Hija de puta Recontra Coñísimo De tu madre Me lo acabas De dar devuelto Pero esa fue otra cuenta Esta es una cuenta nueva Así son los hijos de puta Aquí No, no Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, es el peor sonido Ok Ya va ¿Qué no entendieron? ¿Lo de los ponkés? Bueno Verga marico Es arrecho ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Le voy a explicar un peor Contrataron una cooperativa Entonces si yo vuelvo a repetir el chiste Ustedes los que están adelante que entendieron A ese me lo sé Y los que están atrás no entendieron un coño La coña madre me dijo Que yo no le podía pagar Pon, 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 qué Y yo le dije Pon, qué Parico, qué feo Mira, ¿sabes qué? Vamos a poner un sonido integral Para no estar contratando huevones acá rato Y entonces vale Pero el fin y al cabo Que los venezolanos nos estamos jodiendo nosotros mismos Y entonces Para las muchachas que no saben lo que es un ponqué Porque hay muchas mujeres aquí que no saben lo que es un ponqué Un ponqué Un ponqué es como una cabeza de huevo Pero rodeado de papel Así Para las muchachas que no escuchan Y no saben lo que es una cabeza de huevo Es como un ponqué Pero en vez de papel Está rodeado de pelo Por todos lados Esa verga La fila La fila Que mucho Te presento A la caraota Mi gran cuchuchurro Mi cocha me chocha Te presento La caraota bailadora La caraota De los dedos de Caracas Yo soy el negro Más guapetón Soy el macon panchero Que se pasea por el marricón La tira se vuelve loca Con ese ritmo para gozar Porque dice que yo tengo Para papapapapapopo Me juzgadé De los dedos de caracas que no escuchan Y miran En los dedos de caracas Sí, señores, dicen que soy el marco panchero. Sí, señores, dicen que soy el marco panchero. Sí, señores, dicen que soy el marco panchero. ¡Borroso! ¡Ay! ¡Dame respeto en Oscar! Marico, estoy más mamado que tete puta, pero... El señor Chiveto, matado, morado, cogío, do nacimiento. ¡Una! 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 ¡Bamang! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.